Porque de las noticias que comparte nuestro jefe de información, Mario Toledo, a esta hora de la mañana, nos da más detalles, más información sobre diferentes casos. Presidencia de la República pelea plan B. La Consejería Jurídica impugna el freno impuesto por un juez a los cambios en el INE. La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, o sea que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, impugnó la suspensión temporal que impuso un juez a la reestructuración de una parte del Instituto Nacional Electoral prevista en el plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con una notificación publicada ayer en los estrados electrónicos del Poder Judicial de la Federación, la impugnación fue presentada desde el pasado 4 de abril vía recurso de queja por la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo contra la suspensión provisional dictada por Francisco Javier Rebolledo Peña, juez sexto de distrito en materia administrativa, señalan registros judiciales y cito los documentos. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta asignados por la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de los cuales se interpone recurso de queja en contra del proveído de 24 de marzo de 2023, en el cual se concedió la suspensión provisional solicitada, señala el acuerdo. La presidencia de México informó que impugnará la decisión de Javier Lainez Potisec, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que susperdió la aplicación del Plan B de la reforma electoral, pues consideró que arrancó hojas a la Constitución para frenar el proyecto que busca una reducción sustancial en el aparato administrativo del INE. El juez sexto de distrito en materia administrativa, Francisco Javier Rebolledo Peña, aceptó a trámite el citado recurso de queja y ordenó se notifique al tribunal en turno para que conozca del caso y resuelva lo que en derecho corresponda. Según la notificación ordenada por Rebolledo Peña, se hace del conocimiento de las partes la interposición del citado recurso y remítase de inmediato al tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito en turno el recurso de manera digital a través del sistema de interconexión para que tenga bien resolver lo que en derecho proceda. El pasado 4 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite los recursos de reclamación que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y el Senado de la República promovieron contra el freno impuesto por el ministro Javier Lainez a la segunda parte del Plan B en materia electoral. Al notificar oficialmente la admisión a trámite de las demandas, el máximo tribunal del país informó también que los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel elaborarán los proyectos de sentencia que presentarán en las próximas semanas ante el Pleno. Y cito, con el oficio y los anexos, formes y registres el expediente físico y electrónico relativo al recurso de reclamación que hace valer la consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal en representación del presidente de la República, quien se tiene por presentada con la personalidad que ostenta en contra del acuerdo mediante el cual se admitió la demanda de la controversia constitucional al rubro indicada. Se admite a trámite el recurso de reclamación que hace valer. Esto se lee en la notificación para el caso de la impugnación de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Bueno, también sobre este caso, la ministra Loretta Ortiz, considerada cercana a la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, propondrá revocar la suspensión que frenó la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral que impidió su aplicación en el Estado de México y Coahuila, estos estados que tendrán comicios a mediados de este año. El proyecto ya fue distribuido entre los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde Loretta Ortiz propone echar atrás la suspensión otorgada por el ministro Alberto Pérez Dayán, revelaron fuentes del máximo tribunal. El recurso de reclamación interpuesto por la Consejería Jurídica de la Presidencia está agendado para discutirse en cualquier momento, sin embargo, será aplazado porque la ministra no estará presente durante las sesiones de esta semana. El ministro Pérez Dayán otorgó la suspensión para que no se apliquen las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el Estado de México y Coahuila, debido a que en ambas entidades ya están en curso los procesos electorales que finalizarán el próximo 4 de junio. Además, recordó que la Constitución establece que las leyes y reformas electorales deben promulgarse y publicarse 90 días antes del inicio de cualquier proceso que derive en las urnas. Tanto la fecha en que se presentó la iniciativa que culminó con el decreto impugnado como la de su publicación, se ubican precisamente dentro de los 90 días a que hace referencia a la veda impuesta en el texto constitucional especifica. Hasta en tanto se dicte sentencia en este medio de control constitucional a lugar a suspender los efectos y consecuencias del decreto para que no rija en las entidades federativas a que se ha hecho referencia, considerando que el decreto reclamado pueda calificarse como una modificación legal fundamental, puntualizó en su momento el ministro Pérez Dayán, quien autorizó esta medida cautelar al aceptar a trámite las acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué le estoy dando lectura a todos estos datos, Toño? Porque quiere decir que el presidente personalmente está ocupado en rescatar, si me permiten la expresión, este plan B. ¿Y por qué para la gente de a pie debería de ser muy importante? Porque el plan B, entre otras cosas, haría más fácil el voto de los mexicanos desde el extranjero, entre otras cosas. Y, bueno, pues haría menos costoso esta democracia que nos impusieron muy cara los Ciro Murayama, los Lorenzo Córdoba y que tanto han defendido, los Luis Carlos Ugalde, los José Waldenberg, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos detalles y esperemos también un papel importante, dependiendo a cómo se vaya desarrollando esto, del secretario de Gobernación, de los legisladores de ambas cámaras, para, de alguna manera, contrarrestar estas movidas en el Poder Judicial que buscarían frenar, pues, lo que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador en este plan B. Sí, Vicente, la verdad es que yo he sido muy crítico de ese plan B al considerarlo un parche, pero me he convencido cada vez más que tiene ciertas partes que tienen que ser defendidas hasta sus últimas consecuencias. La semana pasada platicábamos con Hamlet Almaguer sobre esta parte del voto de los mexicanos en el exterior, que es fundamental el hecho de que podamos votar desde nuestros consulados o bien con nuestra matrícula consular, nuestro pasaporte, o bien la credencial esa del elector que nos dieron, ya sin la necesidad de que sea todo un trámite ahí espantoso en el que te tiene que llegar el voto, lo tienes que volver a mandar y que es una locura absoluta. Creo que es lo único defendible, y hay que también señalar, Vicente, querido público consentidor, de que están bloqueando partes de este plan B a la reforma electoral, ¿no? Lo que eran en primer lugar, lo que más les surgía a estos cuates era bloquear que no se quedaran sin privilegios los consejeros salientes, me refiero, por supuesto, a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, están bloqueando poco a poco segmentos de esto que no pueda afectarles a ellos, los que están en las esferas del poder. Creo que sería verdaderamente ruin y bajo que también buscaran prohibir esta parte del voto de los mexicanos en el exterior. Creo que a partir de ahí podríamos exhibirlos aún más desde los medios de comunicación independientes. No descarto que lo intenten, porque imagínate que de pronto se busque que en efecto los mexicanos que vivimos acá en Estados Unidos entre 40 y 50 millones de mexicanos podamos votar y que pueda haber una especie de difusión absoluta de este voto de los mexicanos en el exterior. Ya te cuento que no solamente Morena tendría, como lo marca el financiero, un 48% de aprobación. Yo creo que sumándole esos 40, 50 millones de mexicanos acá, pues subiría muchísimo más el voto, la preferencia del voto. Por eso es que no lo descarto, pero si buscaran bloquear eso, creo que ahí los podríamos exhibir por sus hipocresías, por cómo es que hoy traen el tema inmigrante como si verdaderamente les correspondiera, pero que lo utilizan única y exclusivamente para aprovecharse de la tragedia y sacar raja política. Voy a pedirles que por favor no se vayan a asustar y les advierto para que no vayan a escupir el café, vayan a escupir el huevito que se están comiendo a esta hora de la mañana, vayan a pegar el brinco en la silla y en la oficina, pero grábeme don David, por favor. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Por favor ayude a Lili Telles! Ya la verdad, con mucho respeto, senadora, usted se ha vuelto loca. Bueno, o la están volviendo loca el canto de las sirenas. ¿Quién le está hablando al oído bajito, bonito, sabrosito, senadora, para que se crea tanta basura? Ahora, apenas ayer le presentaba un video que circuló en redes sociales, por cierto, ¿lo tienes David? A ver si lo rescatas, por favor, este video de Lili Telles, que dice, me preguntan por qué soy tan entrona. ¿Quién le estará hablando bonito al oído a Lili? ¿Quién le está endulzando el oído a Lili Telles? ¡Por favor! Vea y escuche tantito, nomás tantito. Mucha gente me pregunta que por qué soy tan entrona. No sé. Tal vez porque siento que hay que serlo. Porque soy mujer. Yo sí, yo sí. Ya sé, ya sé, Lili, por qué eres tan entrona. Porque alguien te está pagando encuestas a modo, como las que publica Lili Telles. La única que se echa porras es Lili Telles. Publica esto en redes. La encuesta del financiero me vuelve a colocar como la candidata más competitiva y más conocida frente a Morena. Quiero ser presidente de México para detener la destrucción, el descuido y la ineptitud de Morena. Urge unir y modernizar a México. Debemos competir juntos. Válgame Dios. Y eso también me había advertido Ceci Vega. Me mandó por ahí esta encuesta. Y digo, ¿quién, Toño, estará pagando por estas encuestas que publican en medios como El Financiero? ¿Qué pensarán? Ahora sí que yo pregunto. ¿Qué pensarán las Beatriz Paredes, política de larga trayectoria? ¿Qué pensarán los Santiago Crin, político de larga trayectoria? La trayectoria manchada o limpia ya no es mi juicio, tendría que ser el juicio del pueblo. ¿Qué pensará el Chinochón? ¿Qué pensará Mancera? ¿Qué pensará José Ángel Gurría? El tal Gustavo de Hoyos Negros. Yo creo que cuando se dé cuenta de esta encuesta va a correr a España para quejarse con el rey. Fíjense nada más. Liri Tellez, de acuerdo al periódico El Financiero, encabeza la lista ganándole a Claudia Ruiz Maciú. Perdón, a Claudia Ruiz Maciú Salinas, a Luis Donaldo Colosio Riojas, a Beatriz Paredes, a Samuel García, a Miguel Ángel Mancera, a Santiago Crin, a Alejandro Alito Moreno, al Chinochón, a Dante Delgado, a José Ángel Gurría y a Gustavo de Hoyos. ¡A la madre! ¿En serio estarán tan enfermitos esos que odian a López Obrador? ¿Estarán tan enfermitos esos que no quieren 4T? ¿Esos que son anti-morena? ¿Es en serio? ¿Están dispuestos a arriesgarse a hacer el ridículo en el 2024 con Lili Tellez como candidata? Pues después de la ambulancia pedorra y vieja que llevó a Ures, acá en Sonora. Que ve, que pase la desgraciada, diría, diría esta señora peruana, mexicana, Laura Bosso, ¿no? No sé, mi querido Toño, pero ¿quién estará pagando? Porque, ojo, sí hay encuestas que se están pagando. ¿Será una de estas pagada por el tío Richie Salinas Pliego? Es que, a ver, Vicente, desde que tuvimos como candidato y luego como presidente Enrique Peña Nieto, te creo, Lili Tellez, Xochitl Galvez, Kenia López Rabadán, aspirando a la presidencia, e incluso teniendo algún tipo de posibilidad de llegar ahí. Dios no es libre, ¿no? Dios no es libre de eso que llegara a pasar. Pero, fíjate, ¿no? Alguien tan ignorante, tan, pues, falto de academia, de estudios, tan corrupto en su propia persona como fue Enrique Peña Nieto, consiguió convencer a las masas y a las televisoras de que él era el bueno. No me sorprendería que alguien tan ignorante, que, pues, precisamente tiene esta idea del espectáculo, terminará siendo no la candidata ahora de Televisa, sino la candidata de TV Azteca. Yo no sé si usted ha visto recientemente o en algún momento algún noticiario de Azteca Noticias. Le voy a pedir que nada más haga el ejercicio, ¿eh? Haga el comparativo de este video que le acaba de poner David el Grande, en el que Lili Tellez asegura ser muy, muy entrona. Haga la comparación de sus manerismos, de su voz, del acento que hace, de sus ademanes, cómo presenta las notas Javier Adatorre en Hechos Noche. Es que, para mí, el comparativo fue absoluto. No sé si Lili admire tanto a Javier, que lo esté imitando, como también su paisano, tu paisano, Vicente, los tres son de Sonora. Ahora, al rato te voy a preguntar como por qué pasan este tipo de cosas, pero bueno, Javier Adatorre, Lili Tellez, tú son de Sonora. ¿A qué se debe que Lili Tellez utilice los mismos ademanes, el mismo tonito que hace Javier Adatorre para presentar las notas ahí en Hechos Noche? Y ahora que lo mencionas, Vicente, pues sí sería interesante preguntarnos quién está detrás de todo esto. Si en 2012 estuvo Televisa detrás de la campaña de Enrique Peña Nieto, lo casaron con una actriz para hacerle la vida de telenovela, tuvimos ahí al Peña que decían, Peña Bombón, te quiero en mi colchón, ¿será que en 2024 tendremos a la candidata de los medios representados por TV Azteca con alguien como Lili Tellez, que es una conocida lectora de Promptors, que es una conocida personaje del espectáculo, que supuestamente ha hecho reportajes, pero que en un reportaje incluso aparentemente se sentó sobre un cadáver, una de Lili Tellez que en su momento precisamente se puso de tapete ante las preguntas que le hacía a Enrique Peña Nieto. ¿Será eso que mencionas? Yo no dudaría. Ni tantito, mi querido Otoño. Ni tantito. Pero bueno.